Decime qué estás haciendo y te digo a dónde vamos. Si estás compartiendo el mate, si estás juntándote con amigos, si estás diciendo, esto ya pasó, si estás saliendo sin barbijo, si estás haciendo reuniones de trabajo largas en espacios cerrados, si no estás desinfectando ni lavándote las manos, si estás actuando de esta manera, volvé a ser responsable, porque los cordobeses nos estamos relajando y la situación es grave. El coronavirus está avanzando en toda la provincia y estamos arriesgando mucho esfuerzo de todos. Hace cuatro meses mi hotel está cerrado y no quiero volver atrás. Volvé a ser responsable y no te relajes, porque el virus no se relaja. Desde que empezó la pandemia, trabajo y educo a mis hijos desde casa. Por favor, no arruinemos tanto esfuerzo. No te relajes, porque el virus no se relaja. Hace cuatro meses, mis compañeros y yo arriesgamos nuestra salud para curarla de otros. No te relajes, porque el virus no se relaja. Hace cuatro meses que estoy encerrado y no puedo ver ni abrazar a mis nietos. Por favor, no te relajes, porque el virus no se relaja. En los últimos días, los casos de coronavirus en nuestra provincia han crecido mucho. La vacuna aún no existe. Y el virus está teniendo nuevos brotes. Tenemos que ser más responsables que nunca. O ponemos en riesgo el tremendo esfuerzo que todos los cordobeses hemos hecho. Hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Hoy más que nunca, respetemos las reuniones que son solo los domingos. Y exclusivamente familiares con no más de 10 personas. Respetemos el distanciamiento social principalmente en espacios públicos y cerrados. Respetemos el uso del barbijo, cubriendo completamente la nariz, la boca y el mentón. Y respetemos el lavado frecuente de manos. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de estas normas, hagas la denuncia al 0800-888-0054.